Los escritos de fecha 15 de febrero de 2024 asignados por las diputadas Erika Patricia Valencia Ávila y Lisette Minto García, por los que solicitan se les tenga por separados del grupo legislativo del Partido Acción Nacional y no ser integrada a ningún otro partido, por lo que piden se les considere como diputadas sin partido y se realicen los registros y las modificaciones para los efectos a que haya lugar a la Junta de Gobierno y Coordinación Política. El oficio número Segovia